Y agradeceros que estéis aquí con nosotros, sobre todo a los colaboradores y patrocinadores de la iniciativa, que es enormemente importante. Estamos frente a una nueva actividad de la asociación, una actividad que es de carácter altruista, principalmente para la recaudación de fondos para facilitar la investigación contra el cáncer. Este es uno de los objetivos prioritarios siempre de la asociación y uno de los mensajes que transmitimos de manera más repetida a la sociedad. La investigación es la principal herramienta para mejorar los sistemas de diagnóstico precoz y el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y ha sido la principal herramienta que ha permitido mejorar la supervivencia de los pacientes oncológicos durante los últimos 20 años. Por eso todas las iniciativas que van dirigidas en ese sentido son para nosotros enormemente importantes. Y por eso queremos agradecer esta iniciativa de la Federación Balear de Ciclismo que, por supuesto, apoyamos al 100%. La iniciativa es Illes Balears Bike contra el Cáncer 2024. Es una iniciativa en la cual, a través de la inscripción online y a través de un precio que realmente es muy atractivo, los participantes consiguen el mayot de la actividad. Y los días 21 y 22 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, pues pueden ir subiendo sus retos, que no son competitivos, pero que son acumulativos y que nos permiten conseguir el dinero de las donaciones para financiar la investigación. Entonces, para nosotros una actividad magnífica, porque por un lado estamos transmitiendo la importancia de la actividad física como un elemento de salud, un elemento que permite disminuir a su vez el riesgo de cáncer de las personas y al mismo tiempo conseguir recursos para la investigación contra el cáncer. Y por lo tanto, agradeceros enormemente la ayuda. Y cedo la palabra a los compañeros, Tony Bauza, presidente de la Federación Balear de Ciclismo y Albert Torres para sus aportaciones. Buen día, gracias a todos por asistir. President de la asociación, mitjan de comunicación, patrocinadores tan importants per a cualquier evento que organizamos esportivo o social. Y señores y señores, la Federación de Ciclismo y las Islas Balear se han orgullido de presentar el repte solidario Islas Balear contra el Cáncer. Nosotros, desde la Federación, divulguaremos todo este acto y esta iniciativa y farán arribar a todos los nuestros federados, que en un año han conseguido llegar a la cifra de 3.000 federados por primera vez en la historia, pues le farán arribar un escrito para que se inscriuen y para tener una participación en este acto solidario. Bueno, más o menos se ha escrito que el diferent arribar sería algo así, Islas Balear es bai contra el cáncer, pedaletge en nosotros por una buena causa y dóna suport a la asociación contra el cáncer, a la seva lluita diaria per la investigación y el suport als que más lo necesiten. Ajudeu-nos a marcar la diferencia y a impulsar l'esperanza en cada pedalada. Junts podem aconseguir gran cosas. Estar esllest per sumar-te en aquesta causa tan important, bàsicament això seria un boceto del que farem arribar en los nuestros federados. I també voldria fer una mención especial per al ciclista profesional Balear Albert Torres de l'equip Movistar Team que acaba de disputar el Giro d'Itàlia com a predir d'aquesta primera edició d'aquest acte. Sé que ell ha fet un esforç per estar aquí i és d'agrair que estiguin nosaltres també per aquesta causa solidària. I res més, moltes gràcies a tots, com he dit, i ajuda'm a l'associació amb aquestes. La veritat que per jo personalment, en nom meu i en nom també de l'equip Movistar, és un orgull poder apadrinar aquest primer projecte, aquesta primera Illes Balears, bai contra el càncer, que al final és una situació que tots familiars o amismos ha tocat viure en alguna situació complicada. I jo crec que cap projecte de recordar fons per tota aquesta investigació, la lluita contra el càncer és molt important i res, personalment agraïm que la meva figura com a esportista, com a esportista, pugui ajudar, incentivar o motivar tota aquesta gent que vulgui fer aquesta carrera virtual i sumar quilòmetres per recordar tots aquests fons necessaris per seguir lluitant i apujant l'associació com descansa. Moltes gràcies.